La cueva de Tito Bustillo es junto a las de Altamira en Cantabria y Lascaux en Francia una de las catedrales más importantes del arte paleolítico y una de las principales señas de identidad de los ríos sellanos por todo el mundo. A lo largo de todo el paleolítico superior distintos grupos de cazadores recolectores que no vivían en la cueva accedían a su interior e iban dejando representaciones gráficas en distintos lugares así que es esa reutilización a lo largo de todo el paleolítico superior lo que hace que la cueva sea uno de los grandes santuarios motivo por el cual en julio del 2008 junto a otras 16 cuevas de la cornisa cantábrica se declara como patrimonio cultural de la humanidad. El panel principal es la sala más importante de la caverna por el alto número de representaciones del conjunto histórico y por su variedad técnica y estilista los ciervos los caballos los renos las cabras los signos o las líneas de difícil interpretación son algunas de esas expresiones artísticas de los prehistóricos. El panel principal pero bueno hay que reconocer también la existencia de un cetáceo un posible rorcual una ballena azul de pequeño tamaño que está grabada en un conjunto y las figuras de animales marinos son muy muy escasas en el arte paleolítico. El camarín de las vulvas es sin lugar a dudas uno de los espacios más increíbles del arte paleolítico mundial al estar representados los órganos sexuales de la mujer de una forma muy singular sensiblemente ocultas en una sala de difícil acceso confiriéndole un carácter evocador y fuertemente simbólico. El hecho de que en esta cueva así como otras cuevas cantábricas y francesas las representaciones vulvares estén aisladas de otro tipo de representaciones es lo que lleva a plantear un uso relacionado con algún tipo de actividad ritual relacionada con la fertilidad pero eso es lo que podemos decir nunca vamos a saber quién entraba ahí y qué hacía en relación con esas imágenes. Pero es que Tito Bustillo es una verdadera mina de todo lo que tenga que ver con el periodo del paleolítico el más largo de la existencia del ser humano hace 2,59 millones de años que se inició y todavía hoy aparecen vestigios de aquella época por el trabajo del equipo de Rodrigo Balbín. Balbín sigue trabajando aunque ya esté digamos que es un proceso de mérito pero sigue trabajando digamos en la zona de yacimiento y está ahora digamos que preparando la monografía de Tito Bustillo que no va a ser definitiva jamás porque siempre se encontraron cosas nuevas. La cueva de Tito Bustillo también forma parte del complejo cárstico del macizo de Ardines en cuyo interior se despliega una red de cuevas con miles de años gracias al cauce subterráneo del río San Miguel el principal guardián de las pinturas rupestres de Tito Bustillo.